Buenas tardes y bienvenidos a Radio Sol Los Barrios. Y bienvenidos un viernes más a este espacio que tiene por nombre a micrófono abierto. Bueno, pues seguimos en el micrófono abierto, un viernes más. Bueno, pues tenemos hoy a dos personas de los barrios jóvenes, dos vecinos de los barrios jóvenes, porque ya uno está muy mayor. Tuvimos hace tiempo al grupo de Marea Joven en este mismo espacio y les dije, por supuesto tenían las puertas abiertas, nos gustó mucho la inquietud que tenían, las propuestas que hacían, nos dieron una visión fresca y bastante buena de las inquietudes que tenían. Rompían con el tópico que hay siempre extendido de que la juventud no quiere hacer nada, no sabe nada, no quiere saber nada. Que va, traían propuestas muy buenas, muy sencillas, muy lógicas y se les abrió las puertas, por supuesto, de este programa y se les dijo, cuando queráis, pues podéis volver a venir y estáis, bueno, cuando estos micrófonos son vuestros. Y hoy los tenemos también aquí, hoy vamos a tener a los chicos de Marea Joven y también vamos a, tenemos aquí también a Rubén Castillo, que ya todo el mundo conoce en el pueblo, por supuesto, que Rubén es, digamos, el secretario general, se llama así, coordinador de Podemos en los barrios. Eh, ya los habéis escuchado. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Se sientan a la mesa Mario y yo no me acuerdo del nombre, del nombre. Alba. Y Alba, es verdad. En un momento ya les pondremos un micrófono y podéis escucharlos también. Y, bueno, como decía, tenemos a Rubén que trae un montón de cosas. Rubén tenía ganas ya de tenerlo por aquí, porque se han picado a venir por las mañanas, se han picado a venir por las mañanas y eso no puede ser, voy a hablar con Merchi. Rubén, buenas tardes. Muy buenas, pues ya la verdad que tocaba, ¿no? Hombre. La verdad que llevamos tiempo hablando de qué edad y bueno, ya tocaba, ¿no? Y los viernes por la tarde, pues apetece estar en la terracita, en la cafetería, en el bar, pero bueno. Pues sí, los viernes por la tarde apetece cualquier cosa. Ya hemos terminado de trabajar y ya estás relajado. Apetece, sí. Aunque yo mañana tengo que ir a trabajar, pero bueno. Alguien tiene que levantar para ir, ¿no? Exactamente, ya yo me acuerdo de todos vosotros. Yo llevo en el corazón cuando me levante mañana a las 7 de la mañana. Que Podemos estar teniendo una actividad bastante frenética en lo que es la vida del pueblo. Estáis en todo lo que está sucediendo, propuestas a mansalvas, estáis sacando boletines, estáis muy implicados en lo que está con los vecinos, una empatía total con los vecinos, con sus problemas. Y la verdad que está llegando, está llegando a la gente. Como decía Rubén Castillo, lo conocemos todos ya. Hasta el que menos te lo espera, dice Rubén Castillo, y lo conoce. Y la gente está empezando a reconocer a Podemos como alternativa. Como alternativa, pero no porque sí, porque sea Podemos ni porque sea Rubén Castillo, sino porque estáis totalmente implicados en la vida social del pueblo. Y lo más importante, proponiendo, proponiendo. No criticar por criticar, sino que se está proponiendo. Y además, ideas buenas y positivas. Sí, yo creo que, en primer lugar, el trabajo sale adelante porque hay un grupo importante de vecinos y vecinas muy implicados con la vida del pueblo, que son muy activos, que demuestran que eso es hacer política. Hacer política no es una vez cada cuatro años que te convoque el partido de turno para pegar carteles, para hacer las promesas de siempre, que al final no se cumplen. Y ya está, y dentro de cuatro años te veré otra vez cuando toque el momento y fuera. Nosotros creemos que la campaña, pero una campaña hablándolo en sentido real, de las necesidades y las demandas de la gente es algo que se hace a lo largo de cuatro años, que es para lo que tú realmente estás. Y cuando llega la campaña tú no tienes que hacer todo el trabajo, sino tú decir, señores, pues en estos cuatro años, con el voto que ustedes me habéis prestado, pues hemos hecho esto, esto, lo esto y lo otro. Y nuestro programa lo hemos defendido aquí y así, y con el dinero pues hemos hecho esto, y lo esto y lo otro. Y al fin y al cabo tú lo que haces es rendir cuentas y hacer una nueva propuesta. Entonces yo la verdad que estoy muy orgulloso del grupo humano que conforma Podemos los barrios, los barrios sí se puede, y María Joven también en este caso, porque la verdad es que la implicación es total, están volcados en la actividad y eso al final se ve en la calle. Ahora tenemos la última, la campaña de apoyo al comercio local, que yo creo que está teniendo una aceptación, las actividades que está haciendo María Joven con la marcha de esta por el 25N, después todos los debates que estamos teniendo, las actividades con las asociaciones, hemos presentado más de 25 propuestas realistas para los presupuestos, estamos haciendo una labor fiscalizadora, que es diaria, mirando muchísimos documentos y fiscalizando todo, y sobre todo estamos transmitiendo a la ciudadanía pues todas esas entrañas, que más allá muchas veces, que es lo que quisieran, es el PA que es el que gobierna, que más allá de esa nube informativa de sus medios fines, no saliera, se la estamos transmitiendo a los vecinos. Y yo creo que a diferencia de otros partidos de la oposición, que simplemente se dedican a señalar lo que está mal, y yo creo que eso lo puede hacer cualquier vecino, eso tampoco te hace falta ser político para saber lo que está mal, pero claro, tú dices, muy bien, eso está mal, pero tú cómo la reglas, que al final el vecino que te quiere decir, muy bien, eso ya lo sé yo, lo estoy viendo, está enfrente de mi calle o es la calle de al lado, y usted cómo eso lo arregla, no, no, eso está muy mal y ya está, nosotros decimos, pues eso está mal y nosotros haríamos esto, eso está mal y nosotros proponemos esto. Creemos que eso puede estar bien, pero nosotros creemos que se puede mejorar de esta manera, y todo eso lo transmitimos con nuestros boletines, con nuestras notas de prensa, nuestra intervención en los plenos, que yo creo que al final qué es lo que quiere el ciudadano, dejarnos de esas tonterías en los plenos, de gritamos mucho en el pleno y después cuando salimos nos tomamos un café, nos echamos un cigarro juntos, que al final es el teatro de la política, por lo que la gente está tan desencantada y centrarnos en los problemas reales de los vecinos y vecinas, que son muchos, por desgracia. Podemos, lo que están demostrando los barrios, bueno, los Podemos ya sorprendió en la campaña electoral porque necesitó un esfuerzo extra, que yo creo que cualquier otro grupo de personas o cualquier otro proyecto no lo hubiera logrado en la vida. Bueno, yo me quedé muy sorprendido con el tema de la recogida de firmas que necesitabais para poderos presentar. La disposición de personas afines a Podemos que parecían que habían salido de la nada. Una cantidad importantísima de militantes, pero además súper implicados. Y casa por casa, barriada a barriada, puerta a puerta, y ahí ya desde ese inicio llamó la atención, llamó la atención en el pueblo, como un grupo de gente tan de buenas a primeras, con lo difícil que es que alguien actualmente, y además lo entiendo, se implique en política, como irrumpió de manera espontánea y además con una frescura increíble, con la militancia, irrumpió en el parorama político los barrios, y en el parorama, no digo político, sino en el del día a día, de todos los ámbitos de los barrios. Cantidad de personas que creyeron en ese proyecto y que están firmemente convencidas. Y además, lo que más me llama la atención, lo difícil que es actualmente que un partido político sea capaz de que la juventud se le acerque o se acerque o se implique o se sume a ese proyecto. Y yo creo que, bueno, en este momento tenemos aquí a Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Paqui. Alba. Ah, no, que es Alba, hombre. Y a Alba, que, bueno, para muestra un botón, ¿no? Ya he dicho al inicio del programa, me encantó cuando estuvieron aquí. Me encantó. La frescura, la iniciativa, la inquietud. Cosas, cosas perfectamente que no estaban pidiendo la luna. No estaban pidiendo la luna. Me acuerdo que pedían cosas tan sencillas, tan básicas, tan lógicas y tan de perogrullo, como, mire usted, si yo salgo de la universidad, no me acuerdo exactamente la hora, a las nueve, a las diez, ¿cómo puede ser que no haya un autobús para venir para mi casa? Cosas tan básicas como esas y que dices tú, lo que te están pidiendo estos chavales que están pidiendo es algo que nadie, pues nadie en su sano juicio ni nadie con dos dedos de frente les puede reprochar lo más mínimo, ¿no? Así que eso ha sorprendido, ¿no? La implicación y la fuerza que está teniendo una militancia que es la de Podemos en el ámbito local, ¿no? A todos los niveles. Lo que tú dices, está muy intrincada la sociedad y en Barreña y además que en cualquier lugar te encuentras a alguien hablando de lo que están haciendo, de lo que están haciendo. Y como te decía, Rubén Castillo, Rubén Castillo, ahora mismo es que lo conoce todo el mundo, pero por lo que está haciendo, por lo que está haciendo. Y está marcando una diferencia. Yo no sé cómo veía a Rubén. ¿Tú cómo ves a Rubén, Alba? Está marcando una diferencia a la hora de actuar en los plenos porque estamos hartos de lo que decía Rubén. El circo, los aspavientos, armar tacazos y pum y pan. Temple, serenidad, propuestas, saber estar. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo vi. ¿Y Mario cómo lo ves? Yo es el mejor político que hay aquí en los barrios. Además, Mario tiene un carácter muy parecido a ti en ese aspecto por lo que lo conozco. Puede ser que no sea así. Ahora que verlo después. Me traes un boletín, el boletín de Podemos, que está calando también mucho. La gente incluso lo pide. Lo pide. Ve gente leyendo el boletín y ya es complicado eso también. Ya es complicado. Y, por ejemplo, hablamos de la implicación de Podemos realmente con hechos en lo que es la vida en los barrios y con sus vecinos. La Asociación de Discapacitados de la Montera recibe 3.000 euros del proyecto Impulsa de Podemos. Yo creo que esto, que asociación ha recibido 3.000 euros así de una formación política que no está gobernando en los barrios. Exactamente. Que no está gobernando en los barrios. Sí, sí. Que es que es algo que, yo creo que esto es la primera vez que sucede. Yo no tengo referencia de que ninguna formación política que no esté gobernando en los barrios nunca jamás haya aportado a una asociación con esta importancia que la ha discapacitado en la Montera la cantidad de 3.000 euros que estamos hablando de antiguas pesetas de medio millón de pesetas. Y lo más importante, ¿de dónde sale este dinero los 3.000 euros, Rubén? Que eso para mí es lo más importante. Pues viene de los sueldos públicos de los cargos de Podemos, Porque nosotros tenemos un límite de salarialidad que son los 3 salarios mínimos que mucha gente se cree que eso es simplemente marketing, ¿no? Porque, bueno, como el resto de partidos, pero nosotros demostramos que realmente ese dinero va a los proyectos sociales, ¿no? ¿Y por qué creo yo que es importante que tú lo has señalado? Porque sí es verdad que el ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación, es verdad que dan subvenciones, subvenciones, pero con dinero público. Con dinero público es muy fácil, esto es como regalar con dinero ajeno, ¿no? Pues ese dinero no duele. Pero que tú de tu suerdo, es así, tú de tu suerdo renuncias a una parte de él, lo metas en una bolsa y ese dinero del partido, que perfectamente se podía gastar en 20.000 cosas que hacen falta, pues después incluso en el partido tenemos muchas carencias materiales de cosas, ¿no? Eso al final lo dedique a la asociación y a diferentes proyectos. Yo creo que eso es que no lo hace nadie. Ni lo ha hecho nadie, ni actualmente lo hace nadie, ni tampoco se les pasa por la cabeza hacerlo. Porque cuando tú hablas de suerdos, cuando tú hablas de gastos políticos, lo primero que te dicen es que, bueno, que ellos cero ganan. Porque ellos lo valen, ¿no? Y eso de que bajarse los suerdos, eso de tener que renunciar a nada. Y cuando tú muchas veces le dices, bueno, pues esto, a ver si hay dinero, a ver si hay otro, usted gana 3.000 euros, usted puede perfectamente, cosas tan simples como 50 o 100 euros, puede sacárselo de su bolsillo, que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y después, muy importante, porque es verdad que es el primer colectivo en el campo de libertad que recibe este proyecto, que ellos lo han currado mucho, nosotros también hemos trabajado con ellos, y la verdad que ahora mismo se están viendo, pues en su Facebook están poniendo todas las actividades que están haciendo, de artesanía, con bastantes vecinos vecinas de los barrios que están implicados, pueden mantener a una persona trabajando ahí en la asociación que les da mucho apoyo y yo creo que estos son hechos, estos no son promesas ni son mociones ni brindias al sol, ¿no? Estos son hechos consumados, los 3.000 euros y ahí está, ¿no? Un trabajo de un año y pico que ha sido bastante largo y bastante complejo, pero se consigue. No son críticas gratuitas ni brindias al sol como tú dices, es directamente coger, es que nadie cree, nadie se lo cree, es que cuando tú le dices, ¿no? Es que los políticos de Podemos cobran una cantidad, es un salario que ellos entienden digno y el resto revierte directamente en la sociedad, no en su partido que sería lo más fácil, lo más fácil y además que os hace falta, que sabemos que no, bueno, que no estáis ricos, ¿no? Y revierte directamente la sociedad, la gente no se lo cree, yo sé de gente que me dice ¿y tú te lo crees? ¿y tú te lo crees? Digo que yo, que es verdad, tío, que es verdad, que no es un rollo, he puesto este ejemplo, llégate a la asociación de discapacitados a la montera y pregunta a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Y esto viene muy bien para que la gente lo compruebe, es como tú dices, esto es parte, parte, esto es uno de los motivos por los que ponemos con un solo concejal se está haciendo tan visible, se está haciendo tan visible y la gente lo está conociendo, porque es que si nos paramos a pensar que es solo un concejal en el ayuntamiento de 21 y lo que está haciendo la formación política y la repercusión que está teniendo en el pueblo y en la sociedad y en los vecinos, todo lo que están haciendo es la verdad que asombrosa y la gente lo está agradeciendo y lo está percibiendo. Un solo concejal, un partido muy modesto y muy humilde y cómo está calando con hechos y con motivos reales, ¿no? Además, yo le decía a ti fuera de antena, yo he visto aquí una noticia que dice Castillo renuncia a su salario como concejal y vosotros los dos que lo conocéis es que le da hasta cosa de Castillo lo que tú has hecho Rubén no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera, honestidad, esto es otro hecho más que avala lo que estáis haciendo todos. Él es la cara visible de Podemos en los barrios y es muy importante que esa cara visible sea real en hechos, en actitudes y en actos y porque detrás estáis vosotros detrás estáis vosotros por supuesto y además trabajando de lleno y cuando le digo que yo Castillo esto la gente lo tiene que saber Rubén esto lo tiene que saber la gente que tú renuncias a tu salario como concejal pues que lo sepa la gente ahora nos están escuchando cuéntanos por qué, qué es lo que pasa Sí, lo comento así rápido a ver, yo soy un profesor interino por la Junta Andalucía entonces nosotros cuando nos presentamos en política y siempre lo decimos nosotros decimos que somos vecinos gente normal que hace política no somos políticos profesionales claro eso te dicen eso está muy bien en la campaña pero después demuestramelo yo sigo trabajando desde que soy concejal y cuando me ofrecieron el puesto que es en un pueblecito de Granada en Chauchina pues obviamente yo lo acepté porque lógicamente es mi trabajo entonces pues yo lo primero que hice pues esto te dicen mañana a las 8 tiene que estar en el instituto dame un día al menos para arreglar los papeles y hablé con la secretaria entonces me comentó que bueno que tenía que ver el tema de incompatibilidades entonces viendo el régimen de incompatibilidad del cargo público pues porque es una institución pública la Junta Andalucía con el ayuntamiento ¿no? venía que es cierto que es incompatible excepto en el caso del personal de sanidad y de educación por lo cual era perfectamente compatible yo esto lo abrí con el alcalde como no puede ser de otra manera por comentarle mi situación y tal él me dijo que sin problema que lo compatibilizara porque eso tenía que ir a pleno el resto de fuerzas políticas me dijeron que no hay problema incluso algún concejal de estos antiguos que quedan ya ahí pues vamos dando una pista me decía que yo era tonto que qué hacía renunciando ¿no? yo eso me acuerdo que lo comenté en el grupo nuestro y me dijeron la verdad que los compañeros me dijeron que eso no es una decisión personal y que yo tenía que valorarla porque al fin y al cabo yo sigo haciendo mi labor es cierto que no vengo a todo lo que puedo pero todos los plenos pues son 600 kilómetros para arriba o para abajo y desde allí pues sigo trabajando trabajando porque tengo que ir a los compañeros y compañeras se parten la cara ¿no? entonces pues colectivamente decidimos que nosotros teníamos que dar ejemplo y que si yo estaba en Chauchina cuando ando mi sueldo como maestro aunque yo siguiera haciendo la actividad no era ético ni lógico que yo cobrara del ayuntamiento ¿no? y que bueno que si nosotros teníamos que dar ejemplo pues yo sé el primero que tiene que dar ejemplo que para eso soy el que está en la institución y yo no puedo exigir a los demás lo que yo no me aplico entonces pues decidimos que aunque era compatible aunque yo podía seguir cobrando eso y como es pues tendría un buen sueldo entre las dos cosas pero la verdad que te pones un buen sueldo ¿no? nosotros teníamos que dar ejemplo y bueno que eso era lo honesto lo lógico y lo ético y que para eso nosotros decíamos que somos diferentes pues nosotros practicamos que somos diferentes pues sí además que es digno de que lo sepa todo el mundo yo sé que tú eres una persona muy humilde y que bueno eres capaz de hablar de cualquier cosa de cualquier persona y decir las virtudes de cualquiera menos las tuyas pues las tuyas son importantes y por lo que te he dicho antes porque eres la cara de un grupo de personas muy comprometidas que como tú bien dices además yo los conozco y los veo a diario están dando la cara y trabajando como leones con toda honestidad con toda honradez con la cara bien alta y trabajando de verdad por su pueblo y por sus vecinos eso lo tengo que decir porque el grupo de personas que conforma Podemos los barrios es de una calidad humana increíble y es que ya cualquier persona que los conozca esté de acuerdo o no con sus ideas obviando eso y salvando eso para mí lo que no están dudas jamás es la honestidad la capacidad de trabajo y la honradez a la hora de luchar por lo que realmente creen y como tú bien dices gente del pueblo vecino que no se sienten en ningún momento políticos profesionales sino que se sienten personas que dicen no me voy a quedar quieto y que me voy a mover y que voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer y esa honestidad atrae a la honestidad de la juventud porque la juventud de tonta no tiene un pelo y lo que está harto es de que le engañen de que le vendan la moto y lo que quieren precisamente son hechos ese hecho que tú acabas de que has llevado a cabo lo que refuerza al 100% es la la lealtad al trabajo y al proyecto de Podemos en los barrios porque tú se lo estás demostrando porque eso lo perciben ellos y a ellos nada más que les valen los hechos ¿no Alba? ¿no Mario? la verdad es que Rubén es un ejemplo eso es para vosotros muy importante hablábamos antes de empezar del tema de las cinco sillas que había así que bueno que nosotros hacemos un programa de radio y queremos hablar de los barrios y de lo que pasa en los barrios y si por ejemplo está formador del lazareto está ahí como está pues puede parecer que no es importante pero que para los vecinos del lazareto pues es muy importante pues es muy importante y hablamos de que en las famosas asambleas vecinales que da nuestro alcalde con dinero público por supuesto los vecinos se lo dijeron tenemos un transformador con los cables ahí que cualquier crío cualquier persona lo puede tocar y podemos tener un bollo se comprometió a arreglarlo esto puede ser hace un mes si más o menos hace un mes un mes y poco y todavía está igual si como muchas veces decimos pues bueno Mario que vive en las 200 lo puede ver a diario las barriadas están completamente abandonadas están dejadas de la mano de Dios y únicamente el ayuntamiento se preocupa por las cuatro por las cuatro avenidas principales por lo que se ve y las barriadas pues bueno pues dan bastante igual porque digamos es una política pues muy de nota de prensa de lo que ve el visitante de fuera y vender por los periódicos entonces viendo un poco la asamblea y como gente que estuvo allí el vecino le estuvo comentando el alcalde le porfiaba que no porque obviamente el alcalde siempre tiene razón parece que yo lo vi que yo ese preciso ese vídeo lo vi dogma de fe y claro y al final de tanto porfiar y que yo te llevo que lo vamos a ver en directo tal y cual lo reconoció y dijo que la semana que viene estaba arreglado ya pasó un mes aquello ni siquiera está valizado que lo lógico sería valizarlo porque allí pasan niños estamos hablando del mirador que tiene mucho tránsito y tal y aquello pues están los boquetes en la caja pues cualquier crío puede meterle las manos está bastante de una manera bastante lamentable eso puede cualquier momento tener cualquier tipo de chispa o lo que sea y hay viviendas al lado y si los vecinos se lo comentaron que para eso supuestamente está en la asamblea y el alcalde pues se compromete pues lo lógico es que tú cumples tu palabra porque si no la cumple pues ya vemos lo que vale esa palabra y lo que vale en la asamblea vecinal igual que con el con el transformador del lazareto también podemos hablar del alumbrado navideño que bueno que también está en boca de los vecinos que algo que puede aparente parecer una tontería pues no es una tontería cuando ves el contexto en el que se realiza esa inversión esa inversión y si estamos volvemos a lo de mismo que nos escuchen demagogia demagogia vamos a ver realidad demagogia no realidad vamos están ustedes exprimiendo a los vecinos a impuestos ustedes se suben los sueldos y ustedes no atienden por ejemplo cosas como ese transformador o no atienden cosas como la limpieza viaria no atienden cosas como como la jardinería y ahora llegan las navidades ponemos más luces no gastamos dinero en más luces y ya no estamos hablando de que si las calles están limpias y sucias sino que hay gente que va a pasar estas navidades precisamente van a pasarlo mal cuando todos vamos a estar divirtiéndonos y yo hubiera preferido pues que la noticia hubiera sido otra que hubiera dicho pues el ayuntamiento de los barrios se compromete que estas navidades ninguna persona va a pasar sin luz para calentarse y que ningún niño le va a faltar juguete leche o ropa yo esa noticia si hubiera dicho ole ole el ayuntamiento de los barrios porque las luces no van a para lo único que pueden servir en estos casos es para ocultar ese tipo de drama y no podemos poner luces delante de los dramas para que no se vean entonces yo pienso eso referente al tema del alumbrado que hay gente que dice ah es que chiquillo es que protestáis por todo tú como lo ves hombre yo creo que he partido un poco del contexto cuando se privatiza el servicio iluminario yo le pillaba más lejos a mi también me pilla más lejos yo si recuerdo y lo hemos estado buscando que el alcalde decía que el alumbrado de navidad iba a salir coste cero la literatura pasara del coste cero ya el coste cero se ha olvidado y viendo el priego viene que por el P6 por 25.000 euros el coste del alumbrado entonces tú dices bueno ya se pagan 25.000 euros anuales y tenemos el alumbrado de navidad después de eso vemos también por ejemplo que presentamos que ellos lo estuvieron trabajando una iniciativa de crear una sala para los jóvenes porque la casa juventud la verdad es que lo estamos viendo que más allá de lo que es la radio y alguna oficina no tiene ninguna actividad el equipo de gobierno nos decía que no había sitio no había dinero que es que costaba mucho que es que los jóvenes bueno que no tenían los jóvenes en el municipio de que se van a quejar como no tienen nada que no tienen pues nada de que se van a quejar y que no había dinero ellos se ríen porque vamos cuando le comentaban después del pleno pues se echaban a reír o ríes o lloras no te quedas otra y ahora casualmente vemos que el ayuntamiento que defiende tanto a las empresas privatizadas si te lee que defiende tanto resulta que si te lee no cubre lo que debería cubrir con lo que está incluido en el pliego pues le meto 20.333 euros más para meter más al umbral al final que estamos vendiendo yo estoy vendiendo al público que me gasto X en privatizaciones pero por la puerta de atrás y adeo le meto a si te lee casi el doble de dinero para cubrir las deficiencias que tiene la privatización al final tú mismo estás reconociendo que la privatización fue una chapuza que no cubra necesidades reales del pueblo y que tenemos a si te lee por 20 años que barbaridad y tenemos que estar inyectándole dopando a si te lee para que medio cubre para que los vecinos no se quejen y el último caso que he visto hoy hablando de la campaña de navidad de Cádiz donde se hizo un priego por el tema de alumbrado el año pasado es cierto que hubo muchas críticas pero que este año el ayuntamiento está reunido con los comerciantes llega a acuerdos y se van a iluminar más calles pero porque los mismos comerciantes van a apoyar al ayuntamiento se busca patrocinios con empresas privadas con fundaciones diputación y al final por el mismo dinero se va a iluminar más del doble de las calles el ayuntamiento no le cuesta un duro o sea a los ciudadanos no le cuesta nada los comerciantes están contentos todo el mundo está contento y hay más iluminación y ese dinero el ayuntamiento lo va a invertir en servicios sociales en comida en ropa juguete que nadie pase lo que hemos estado comentando antes ¿por qué no le hace esto el ayuntamiento? porque el ayuntamiento prefiere dopar a sus empresas privadas para cubrir sus propios fallos y después que esas empresas privadas cuando lleguen las elecciones pues ya sabemos cómo se financia determinadas o cómo presuntamente se financian determinadas elecciones ¿no? Pues sí y es lo que da que pensar yo al hilo de al hilo de Sitele el alcalde no sé últimamente pero hasta hace poco era muy asiduo al Facebook y me quedé sorprendido y lo comenté aquí en las radios porque apareció una noticia que si no recuerdo mal que decía que Sitele regalaba al pueblo de los barrios la iluminación de la calle que hay detrás de la plaza de toros que no sé cómo se llama la calle ahora mismo que se acababa de asfaltar y la noticia era que Sitele regalaba al pueblo de los barrios la iluminación de una calle entera y yo estaba trabajando veo eso en un momento me metí en las noticias y digo y me chocó a mí me chocó como le chocó a cualquiera ¿qué empresa privada regala a nadie nada? una empresa que dice no, yo la regalo al pueblo de los barrios porque soy muy bueno una empresa privada un empresario que lo que quiere es ganar dinero como sea y le regala al pueblo de los barrios la iluminación de una calle entera me quedé flipado entonces sin pensar siquiera hasta dónde podía llegar el comentario pues puse el comentario de que bueno que me parecía increíble en los tiempos que corren plena crisis no sé qué no sé cuánto que una empresa privada regalara a nadie nada bueno y me desentendí yo no digo nada trabajando y seguido lo mismo y automáticamente nuestro alcalde contestando que sí que se la regalaba porque no sé cuánto que era para el municipio que se buscaba no sé qué no sé cuánto y bueno tú sabes que una actitud como perdiendo los estribos y yo ya le dije bueno pues mire si la empresa es tan buena y si él mismo dijo que había más empresas que había regalado más cosas y más empresas y le dije pero si usted me pudiera hacer el favor de decirme cuántas empresas le han regalado cosas al pueblo y valorar en dinero cada regalo me gustaría saberlo bueno para qué quiere más para qué quiere más hombre yo yo le puse irónicamente para poder agradecérselo más todavía claro bueno que estaba haciendo acusaciones veladas que pitos que flautas que para arriba y que para abajo viene al hilo de esto del alumbrado navideño que hay mucho más de la noticia de que el alumbrado se va a gastar 20.000 euros más que hay mucho más que no solo eso que hay mucho más y que las cosas en los tiempos que vivimos hay que enfocarla como tú estás proponiendo a ver vivimos en tiempos de crisis pero vamos a hacer gestos reales vamos a hacer vamos a demostrar que estamos trabajando con solidaridad con los que menos tienen con los que menos están pasando con este tipo de políticas que lo que miran es por el ciudadano y por la persona como tú bien hay siempre propuestas como la vuestra y alternativas y lo primero es la persona lo primero es el ciudadano es que yo no sé dónde vivimos lo demás lo demás y es normal lo que tú dices se está dopando a estas empresas que han demostrado que la privatización de los servicios públicos de los barrios ha sido un desastre es un desastre y encima por 20 años es una auténtica porquería y lo dije en el anterior programa no me van a hacer conmulgar con ruedas de molino es una porquería la limpieza viaria y una porquería los jardines y el alumbrado lo está moviendo y si no que le pregunten a los vecinos con el transformador del acereto por ejemplo y es que están empeñados en hacernos ver que la privatización de los servicios esto ha sido un exitazo un exitazo y no sé vosotros no os paséis por los barrios porque nosotros somos vecinos de los barrios y vamos andando por los barrios a patitas a todos lados y cómo están las calles por favor cómo están los parques Dios mío tú te metes en las 200 y aquello es yo tengo familia en las 200 y es increíble y es increíble y bueno y vete tú a mi barriada y en los laberintos la parte barriada San Isidro que todo el mundo conoce virtualmente como un laberinto que bueno que no es nada malo y vete date una vuelta date una vuelta y dices tú bueno aquí qué pasa aquí qué pasa y dónde está la famosa empresa de jardinería que él salió en prensa cuento los días para que los barrios vuelvan a ser lo que era se hizo una foto me acuerdo perfectamente al lado de una barredora va a volver a ser ¿dónde está? qué ha pasado chiquillo qué ha pasado madre mía si os parece hacemos un pequeño receso y después Rubén podemos hablar el último la última pincelada hablamos un poquito contigo y después yo quiero que escucha a Paqui y a Mario que me cuenten algo sí vale Alberto me dice que sí que hacemos una pausa Alberto para no te pagas tan serio venga volvemos unos minutos y vamos a hablar de más cositas más cositas aquí Alba está preocupada está preocupada espérate espérate un poquito está cogiendo fuerza está cogiendo fuerza los micrófonos asustan un poquito mientras que Alba coge fuerza se repone pero bueno yo a Alba le voy a preguntar ya vamos a romper aquí el hielo Alba y además es algo muy bonito y muy importante lo que queréis hacer mañana ¿qué tenéis previsto mañana? pues mañana día 25 de noviembre es el día de la violencia contra la violencia de género y en el paseo a las 6 hemos María Joven ha hecho una manifestación que será una marcha que se da desde el paseo por la calle del BBVA ajá la calle esa que está el callejóncito ese de la iglesia y otra vez llega al paseo y ya en el paseo pues haremos cosas ajá nos vaya un poquito llamada la atención y que la gente darle un poquito de un toque de atención a la gente para que se centre en este problema en este problema que es un problema que madre mía de mi alma la violencia de género y bueno que la gente tome conciencia un poquito de lo que está sucediendo y de lo que por desgracia no somos esta sociedad no es capaz de atajar ni de acabar con ello porque la verdad que cada día que ponen la televisión vean un caso nuevo vean un caso nuevo lo que siempre se habla y lo que siempre se dice es que para atajar este problema haría una multitud haría falta una multitud de factores intervienen una multitud de factores por ejemplo la educación fundamental tenemos que educar en valores a los niños a los chavales a los jóvenes a todo el mundo los mayores ya es más difícil pero bueno lo básico es la educación y después bueno medios también medios económicos más jueces para que puedan llevar cada caso medios policiales etcétera pero son muchos factores los que intervienen para conseguir acabar con esta con esta lacra que es la violencia de género ¿no Mario? pues sí tenemos cantidad de de frentes que combatir y además es difícil es difícil es difícil avanzar porque es que cada vez que ponen el telediario ves que seguimos y que seguimos y que siguen y siguen increíbles y además cada vez casos más atroces y más más espeluznantes Mario está tomando aliento porque están liados hemos hablado con Alba Mario del tema de mañana la manifestación de mañana nos ha comentado el recorrido y cuando lleguéis al paseo pues tenéis pensado hacer algún tipo de algunos actos ¿no? sí así nos podéis avanzar algo de los sorpresas lo decimos solo bueno lo que vamos a hacer de momento es que cuando lleguéis a casa cogéis una cajita de frenador para Alba y que se la tome frenador porque tiene un resfriado que no veas la alergia la alergia es la alergia estas fechas son criminales bueno pues María Joven como decía al principio del programa chavales que se están preocupando por motivos tan serios como esto para que después digan que los jóvenes pues que pasan de todo pues no pasan de todo estáis ahí preocupando trabajando poniendo vuestro granito de arena por supuesto para hacer visible más todavía este problema y concienciar a la gente ¿no? Mario sí, sí Mario y Alba están hoy que voy a coger un zacacorcho que voy a coger un zacacorcho están pero en el anterior programa estuvisteis dándole a la lengua tan tranquilo hoy estáis un poquito bueno pues lo dejamos ahí mañana sobre todo que es mañana la hora son las seis de la tarde ¿vale? se va a hacer una marcha y ahí se va a finalizar esa marcha va a llegar a la plaza de la iglesia y volvéis otra vez hasta el paseo ¿no? del paseo al paseo del paseo al paseo empieza en el paseo y acaba en el paseo es a las seis de la tarde hacéis un llamamiento a toda la población es un problema de todos y además muy importante muy importante y es importante también que seáis vosotros jóvenes los que toméis la iniciativa porque aunque parezca increíble ninguna otra asociación o formación ha tomado la iniciativa a nivel local para hacer algo como esto que parece increíble ¿no? creo que en los barrios nunca se ha hecho ¿verdad? yo creo que no en una marcha así yo se han hecho actos numerosos pero una marcha de estas características no yo bueno desde aquí decirle a la gente que es un problema de todos que vosotros que sois jóvenes habéis tomado la iniciativa que se olviden de todo tipo de prejuicios y de historia y de colores políticos etcétera etcétera porque vosotros lo hacéis un llamamiento a todo el mundo ¿no? a todo el mundo da igual el color político o lo que sea da igual su ideología su... la edad aunque yo tenga 44 años ¿puedo ir? claro pues si Alba me deja ¿no? si yo te dejo que estáis abiertos a todo el mundo llamamientos a toda la población vamos a hacer entre todos visible más todavía este problema vamos a intentar concienciar a todo el mundo de que esto está pasando que es diario que es diario y que ya basta que ya basta que ya vale que ya vale y a todas las instituciones que se impliquen más todavía a donde llegue ¿no? a donde llegue vuestra voz pues hecho el llamamiento está esperamos que que vaya el mayor número de gente posible y da igual la gente que vaya vosotros estáis haciendo algo muy bonito la cabeza muy alta y os honra os honra esa disposición y ese decir me da igual aunque vaya yo solo lo voy a hacer lo voy a hacer eso es un gesto muy bonito muy bonito que os honra y dice mucho de la juventud y vosotros vaya a ser la cara visible de todos los chavales de todos los chavales del pueblo para que cuando alguien diga es que los jóvenes pasan de todo no señor los jóvenes no pasan de todo aquí los tienes aquí los tienes ¿no Alba? sí y como mujer más todavía ¿no? sí bueno pues vamos a hablar con Rubén un poquito vamos a ir finalizando también el programa porque Alberto dice que estás harto ya no sé por qué porque no hace nada en tordía y nos quedan tú tranquilo que Alberto no me va a pegar yo si yo con el con permiso de Rubén voy a leer un artículo de opinión que hay en el boletín informativo de Podemos los barrios y lo voy a leer literalmente por si alguien no lo ha leído pues yo se lo voy a leer lo va a escuchar y si no tenía ganas de leer pues mira más fácil todavía se lo voy a poner ¿no? y el artículo que conste que yo tampoco lo he leído todavía lo voy a leer sobre la marcha porque yo nada más que me dediqué a mirar el título y las cifras y después lo leo tranquilo este artículo lo escribe Rubén Castillo Delgado coordinador de Podemos los barrios y concejal de los barrios si se puede dice así columna de opinión tirar con pólvora ajena ajena perdón el pasado 15 de octubre publicamos una noticia por el cual el ayuntamiento de los barrios contrató a dedo un servicio de letrado para nueve recursos dirigidos al tribunal constitucional por valor de 14.520 euros nueve recursos para el tribunal constitucional por valor de 14.520 euros por el famoso caso de los amortizados también en el mes de marzo publicamos la contratación a dedo para poner un recurso de prejudicialidad a Estrasburgo a cargo del bufete One Law Film de Madrid por otros 21.175 euros igualmente desde el consistorio se contrató a este mismo bufete para llevar a tres trabajadores amortizados que habían ganado sus respectivos juicios en el supremo a los tribunales de Europa por la friolera de 42.350 euros a día de hoy sabemos que los recursos a Europa están siendo tumbados uno tras otro y que el tribunal constitucional en el pasado se declaró no competente para tratar el caso remitiéndose al supremo ambos casos no defienden el interés general tal y como pregona el equipo del equipo de gobierno andalucista sino prolongarla el inevitable final que final para que no les afecte políticamente perdonadme pero no tengo las gafas y yo de cerca me cuesta me cuesta tela repito sino para prolongar el inevitable final para que no les afecte políticamente en el lanzamiento de su nuevo proyecto para perpetuarse en la alcaldía el problema para los 24.000 vecinos y vecinas de los barrios es que los salarios de tramitación se computan por día es decir cada día que se alarga el proceso cuesta a todos los barreños miles de euros en salarios de tramitación para pagar trabajadores que no desempeñan sus trabajos desde Podemos hemos lanzado una propuesta comprometida y velando por el interés general con la creación de una mesa tripartita con todas las partes corporación amortizado y parte social para buscar una solución justa y que vele por los intereses de todas las partes cumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo mientras nosotros buscamos soluciones a los problemas del municipio con el menor coste al ciudadano los andalucistas prefieren tirar con polvor ajena yo creo que la expresión tirar con polvor ajena nunca mejor dicho ¿no? hablamos de recursos por valor de 14.520 euros recursos dirigidos al tribunal constitucional contrato de bufetes por valor de 21.175 euros bufetes de abogados otro contrato por valor de 42.350 euros y hablamos de que cada día que se alarga el proceso de todo esto cuesta más dinero más dinero todavía y tirar con polvor ajena porque ese dinero no es de ellos evidentemente porque si fuera el dinero de ellos de su bolsillo no haría yo creo que no tirarían ni un cartucho vamos Rubén esto la gente no lo percibe si no es que no se está dando cuenta porque estas cifras no salen al aire con la misma alegría que salen otro tipo de historias que suceden en nuestro pueblo ¿no? Sí nosotros creíamos que era importante ¿no? porque es cierto que muchas veces pues la gente pues se queda con lo que llega de los medios de comunicación y esto es lo que nosotros muchas veces decimos que son las tripas del ayuntamiento son esos contratos que diariamente salen decenas de ellos ¿no? en las juntas de gobierno y que esto es una labor de chino nunca mejor dicho de ir mirando uno tras otro de ir haciendo un seguimiento y esto únicamente es lo último que ha salido de recursos una vez que ya el Supremo se ha declarado ¿no? una vez que el Supremo declara cuáles van a ser digamos sus fallos que van a ser a favor de la transmisión esto es lo que empieza el equipo de gobierno se nos vendió en un primer momento que lo de Europa era una gran idea estamos viendo como Europa está diciendo que pinta ahí Europa porque si el Supremo ya se ha declarado en una digamos en un fallo pues Supremo sabrá que para eso es el que se encarga de ello ¿no? y estamos viendo como anteriormente ya se ha ido a Constitucionar y otra vez se quería a Constitucionar cuando ya a Constitucionar te ha dicho que no es competente ¿para qué va? y otra vez entonces al final por un lado se está agrandando la bola de los salarios de tramitación pero por otro lado se está gastando ingentes cantidades de dinero en abogados que yo creo que al alcalde le van a poner una estatua en el colegio de abogados porque es que el hombre va a colocar a toquiqui ¿no? va a acabar con el paro de los abogados ¿qué pasa? que al final el ciudadano es el que paga todo esto ¿y cómo se paga? con los fondos de ordenación claro cuando la gente cuando dice el fondo de ordenación no lo entiende cuando el alcalde dice no vamos estupendamente hay superávit claro hay un superávit porque es que a la vez está pidiendo 40 millones de euros de préstamos para pagar todas estas cosas ¿eso qué significa? yo pido el dinero yo pago 20, 25, 30 millones del amortizado y en 2020 es cuando el que esté empieza a pagar eso aparte de la deuda de los 200 y pico millones que dejo el PSOE o la deuda que dejo el PSOE más la que deja E por otra historia ¿no? al final lo que está haciendo es agrandar la bola que lo pague el ciudadano y el próximo equipo de gobierno que se coma la bichuela pero el ciudadano si lo está viendo con las subidas de impuestos porque los fondos de ordenación no te lo regalan te dice toma un préstamo y ya está y no me lo pagues no usted me sube el sello del coche usted me sube el IBI usted vende parceras públicas usted privatiza servicios usted disminuye el personal por lo cual los servicios públicos pues acaban están como están y al final el ciudadano si lo ve paga más por menos servicios y encima es que se va a encontrar que va a tener una bola en 2020 que veremos a ver cómo se paga eso así que es que tú está bien que lo expliques porque la gente en la calle no entiende ni percibe exactamente que se está haciendo es lo que tú dices superavi vamos a ver es que hemos pedido 40 millones de euros que hemos pedido un préstamo de 40 millones de euros que nos han dado 40 millones de euros y que ahora sí tú estás pagando aquí y allí y estás tapando agujeros pero es que en el 2020 se va a empezar a pagar y el que esté en ese momento se va a enterar de lo que vale un peine ¿y quién se va a enterar de lo que vale un peine? no solo el que esté gobernando no nosotros los ciudadanos que somos los que vamos a tener que hacer otro esfuerzo más grande todavía para poder devolver ese dinero y para poder pagar todo lo que tenemos en lo que es la vida diaria ¿no? el ejemplo perdona el ejemplo fue la pancarta esta famosa que pusimos en la calle La Plata que para el PP el único problema era de que si habíamos pagado la tasa o no porque claro porque es que le estamos diciendo al ciudadano cuánto se está pidiendo y eso desmonta el relato oficial y claro nosotros decíamos ¿qué manera de que el ciudadano pues vea esta cifra? porque una nota de prensa por lo que lee X personas ¿no? pues la pancarta allí automáticamente pusimos la pancarta por la noche por la mañana nos trajamos el jefe de policía local que la quitaramos o nos denunciara nosotros dijimos bueno pues mándanos la denuncia y ya veremos lo que hacemos efectivamente no hubo denuncias es que la amenaza por lo que decimos siempre porque ellos cuando estaban en la oposición eran los número uno los fenómenos poniendo pancartas y sacando todos los trapos sucios y ahora les molesta que alguien se los saque claro es que además lo de la pancarta lo hablé en el programa anterior lo dije en el programa anterior y lo he dicho en más programas porque es que es que clama al cielo y no lo quiero decir lo más veces porque el que me esté escuchando habitualmente va a decir yo Javi que pesado eres vamos a ver si han sido los reyes de las pancartas si es que ellos hubieran tenido que pagar una tasa por cada pancarta que han puesto se hubieran arruinado y además el caso en concreto de la pancarta de la calle La Plata me cabreó pero vamos en manera increíble vamos porque es que ahí mismo pusieron ellos una pancarta señores ellos mismos el señor Romero puso una pancarta y nadie le dijo nada los malos malísimos de entonces que era Alonso Roja y compañía no le dijo nada y automáticamente pone una pancarta en el mismo sitio que la puso él y al otro día está el jefe de la policía local diciendo te voy a denunciar me parece increíble y lo peor de todo lo peor de todo lo más vamos no quiero calificarlo porque se me va la pinza es el señor David Hill del Partido Popular que si David me está escuchando cuando quiera que me lo pregunte que se lo digo yo en persona porque no tengo ningún problema para hablar con él lo único que tiene que hacer en un pleno es decirle a Podemos es que usted no ha pagado la tasa de la pancarta ¿dónde está el permiso? señor David señor Hill David vamos a ver vamos a ver para lo que hemos quedado para lo que hemos quedado porque ¿dónde estabas tú? cuando ponía las pancartas del PA ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ¿quién ha pedido alguna vez en los barrios una tasa o un permiso para poner una pancarta? me parece increíble es decir resumiendo que cuando Podemos dice tengo que transmitirle al pueblo como sea tengo que hacerle llegar lo que está haciendo este ayuntamiento que está mintiendo que está diciendo que tenemos superávit y tengo que decirle al ayuntamiento al pueblo de los barrios señores esto es mentira lo que estamos engordando la deuda y pongo una pancarta automáticamente el poder establecido dice te mando a la policía básicamente madre mía que pena que esto suceda a mi me da pena que esto suceda y me da pena que que caigan en estas cosas en esta forma de hacer política y que bueno no sé volver a lo de antes volver a lo de siempre y volver a cosas de las que nadie nadie está orgulloso ni nadie quiere que se repita volver a ese tipo de política de represión y de amenaza en fin y después me digan que es mentira que yo me lo he inventado me digan que lo he inventado por último me gustaría hablar bueno de la apuesta que hace Podemos los barrios los barrios si se puede y marea joven y marea joven por el comercio local por el comercio local vuelvo a lo de antes al principio los barrios si se puede Podemos los barrios con un solo concejal está calando en la sociedad y está llegando a todo el mundo y se está haciendo visible como opción como alternativa a la política que hay ahora cada vez se está extendiendo más la tendencia de que sí que hay una alternativa a lo que hay que hay una alternativa real y una alternativa que propone y una alternativa que es de verdad que surge del pueblo que es el pueblo el que puede llegar a gobernar la gente está empezando a ver que el pueblo que la gente de a pie puede gobernar a través de de esta formación ¿y por qué? por cosas como esta porque está luchando por la gente del pueblo porque está luchando porque está dando la cara por los ciudadanos por los problemas que suceden en el día a día de los barrios y en este caso por los comercios locales que no nos podemos olvidar de que es un motor económico muy importante que los comercios locales es que dan vida al pueblo que dinamizan la vida del pueblo que ofrecen puestos de trabajo y además estables y además estables y la mayoría de gente del pueblo y vosotros habéis apostado por esto por decir vamos a potenciar y vamos a echarle un cable y vamos a a trabajar hombro con hombro con los comercios locales porque son nuestra gente porque es lo nuestro Sí, bueno ellos como María Jómez también pueden comentar esto nosotros ya el año pasado lo hicimos vimos como hablando con los propios comerciantes que son vecinos y en el día a día como ellos siempre estaban demandando pues que hubiera una apuesta por el ayuntamiento que digamos tiene más poder por apoyar este pequeño comercio que en estas campañas pues lo tienen muy complicado frente a las grandes superficies las grandes superficies también crean puestos de trabajo también son importantes nadie se está metiendo con ellas pero si tienen una capacidad de atracción y de comunicación a través de los medios de comunicación brutal ¿no? y más la sociedad que cada vez te está llevando más a las grandes superficies ¿qué pasa? el pequeño comercio del barrio que ve como en esta época siempre se compra más porque al final acabamos comprando más de la cuenta de todo engordamos dos o tres kilos porque nos ponemos hartos de comer de todo exactamente pues no tenía nada ¿no? y el año pasado ya lanzamos una pequeña campaña modesta con los medios que teníamos vimos que hubo una aceptación bestial y este año pues decidimos implementarla un poquillo más ¿no? a través de cartelería a través de nuestro boletín que al fin y al cabo lleva casi todas las casas del municipio con una cuña por ejemplo en Radio Sol con en la calle con notas de prensa etcétera etcétera porque al fin y al cabo como bien dice el cartel ¿no? que lo elaboraron los compañeros de Marea Joven porque consumen la gente porque invierten tu gente ¿no? que al fin y al cabo son tus vecinos porque si el comercio local muere al final acaba muriendo el pueblo y el comercio local que le da vida al municipio es el que crea puestos de trabajo estable es el que ese dinero tú sabes que se va a quedar ahí tú no el dinero que tú vas a la grande superficie lo vas a acabar en Francia en Suiza en Irlanda o de o en el primar que creo que es de Irlanda en Norte o me estás a la quinta puñeta pues tú compras la tienda del pueblo al final acaba en Paco en Loli en Pepe en Antonia que eso a su vez lo va a revertir en el pueblo y eso es riqueza y creemos que frente al equipo de gobierno que si es verdad que saco una nota de prensa del equipo de gobierno está laborando un proyecto magnífico de apoyo al comercio local que bueno que ya estamos empezando diciembre donde está ese gran apoyo esa campaña ¿no? frente a ese huerfanismo pues nosotros dijimos pues nosotros con nuestros medios con lo modestos que somos aunque nadie más lo haga porque nadie más lo hace nosotros vamos a apostar por el comercio local vamos a lanzar nuestra campaña para poner nuestro granito de arena para que la gente compre en el pueblo y al fin y al cabo nos beneficiemos todos y eso es lo que cala Rubén eso es lo que ve la gente la gente ve que podemos pues que Rubén Castillo y la gente que está con él pues está con con el vecino de al lado con el vecino de al lado que es uno más que que soy que no sois políticos profesionales que sois personas que estáis diciendo basta ya basta ya otra política es posible se puede hacer y que y que lo estáis demostrando lo estáis demostrando día a día eh igual que María Joven rompiendo con todos los tópicos diciendo no digamos que la juventud la juventud no nosotros somos joven nosotros somos juventud aquí estamos aquí estamos y nos estamos y están pidiendo mire usted que queremos estudiar y queremos tener un autobús para poder estudiar que queremos ir a la playa lo único que le estamos pidiendo que nos ponga un autobús más que queremos un aula para poder tener un sitio donde reunirnos y y que queremos que nos preocupamos por la violencia de género que nos preocupa son cosas necesarias para la sociedad que no son caprichos nuestros que no son caprichos que están totalmente concienciados que están concienciados y que están dando un ejemplo que van a salir ellos ellos han dicho vamos y están harto trabajar Mario salió en plena entrevista porque tenía que hacer una cosa para prepararnos la mañana están con toda la ilusión del mundo y haciendo un llamamiento a todos a todos sin importarle su color su raza si es hombre si es mujer de qué partido sea y que ellos que salga de ellos lo que está demostrando es que otra política es posible que que hay una juventud comprometida que hay ciudadanos comprometidos como es el caso de Podemos y que de verdad están apostando sin tapujos y sin tonterías y con honestidad y con honradez por su pueblo y por mejorar entre todos yo creo que que es un ejemplo que bueno que es un largo camino que habéis iniciado con fuerza y con paso firme y que bueno que adelante que adelante que hay mucha gente que lo está viendo está viendo lo que estáis haciendo y que sin duda se va a asumir al proyecto y que como mínimo vaya a tener el apoyo de muchos ciudadanos de muchos barreños y muchas barreñas que que os están viendo y con hechos como se demuestra el camino se hace andando pasito a pasito así que finalizo ya el programa de hoy un placer haberos tenido aquí de nuevo Rubén esto ya hace tiempo que nos echamos un ratito de charla la verdad que sí y se agradece porque se habla muy a gusto se habla muy muy distendidamente Mario sabéis que tenéis las puertas abiertas de esta radio cuando queráis muchísimas gracias encima que os estáis moviendo lo único que puedo hacer es deciros felicitaros y deciros no estáis solos no estáis solos y hay mucha gente que os apoya Alba esa alergia vamos a ver qué pasa y quiero que el próximo día vamos que el micrófono lo derrita vale 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 bueno pues gracias a todos despedimos aquí este micrófono abierto de hoy y os emplazamos al próximo programa que sepáis que vuestra vuestra casa es esta esta también es de los ciudadanos y es de todos vale gracias muchas gracias hasta el próximo viernes Gracias.